Son las tres de la mañana y no lo sé Cuando fue la última vez que te olvidé Y aunque quiera olvidarte de una vez Fuiste tanto, se resiste en mi pared Ahora todo suena raro porque Vulnerable, inquebrantable a la vez Luces y sombras del ayer recorriendo este papel Esa calle no es sencilla de vencer Aquella noche, aquella noche Empañando los cristales de aquel coche Aquella noche, aquella noche Tu perfume disolviendo mis reproches Pasan semanas, pasan días y no sé Cuánto tengo que luchar para vencer Dime cómo desprenderme de una vez De aquel niño tan cobarde del ayer Con cada beso desde la primera vez Mis heridas se empapaban de tu piel Y ahora que te fuiste, ya no hay nada que esconder Aquella noche, derrumbando aquel soporte que soñé Aquella noche, aquella noche Aquella noche, aquella noche Empañando los cristales de aquel coche Aquella noche, aquella noche Tu perfume disolviendo mis reproches Aquella noche, aquella noche Aquella noche, aquella noche No me olvido de aquella noche No me olvido de aquella noche De aquella noche